El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, aprovechando la posición estratégica de la región, sumará una alternativa eficiente en tiempo y costo a las rutas de comercio mundial. A continuación se informa el avance de obras a 9 de noviembre de 2020. Para ampliar la capacidad operativa del puerto de Coatzacoalcos, continúa la construcción de 130 metros de muelle en dos tramos, con un avance promedio de 86.3%, lo cual permitirá un mejor acceso para la entrada y salida del comercio internacional. El dragado de construcción, que permitirá recibir buques de hasta 34 pies, tiene un avance del 5.6%. En el puerto de Salina Cruz, se han creado más de 90 elementos de concreto para el rompeolas oeste, con el cual se podrán recibir buques con calado de hasta 20 metros. Además, continúa la conformación de patios de almacenamiento para trabajos de colado y acopio. En el tramo 3 del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, de Mogollea-Lagunas, hay un avance del 20%. Con la rehabilitación de la vía, se está generando un aumento de empleo en la sociedad ismeña y se traducirá en nuevas oportunidades. El avance total de la modernización de la vía es de 16%. En el corredor interoceánico, impulsamos un nuevo tipo de desarrollo para todas y todos. Gobierno de México